La Comisión Nacional de Protección Civil brindó un balance general sobre las afectaciones que se han presentado hasta este sábado 6 de junio debido a las intensas lluvias de la presente semana. Tenemos 352 albergues activos con 12.651 personas albergadas. No hay un solo departamento del país que no tenga afectaciones de albergue. 99 estructuras de la red de salud también han tenido ciertas afectaciones. 10 instalaciones turísticas hasta este momento, 846 derrumbes, muchísimas evacuaciones, pero 500 de ellas tienen mucho más significado por la magnitud que esto ha significado. Hemos tenido que atender más de 600 inundaciones, 46 deslizamientos de alto volumen. Tenemos 23 cárcavas, 20 muros colapsados, incluyendo lo que sucedió en el zoológico. Hay 3.000 viviendas dañadas y tenemos 9 puentes dañados, ya lo va a detallar el ministro, 3 puentes colapsados. Hay 12 taludes inestables y esos taludes es bastante el riesgo porque hay algunos que están en carreteras de alta circulación. Entre las estadísticas de protección civil también se detalla la pérdida de decenas de vidas de salvadoreños que viven en las zonas más vulnerables del país. Esa cantidad de muertos que nosotros tenemos son 30, son 30, gracias a Dios, son 30 y un desaparecido no queremos que incremente, no queremos que incremente esa estadística. Por su parte, el titular de Obras Públicas ha dicho que ya se están haciendo un recuento sobre los daños en las diferentes infraestructuras viales, tal como es el caso del colapso del puente sobre el río Sillero que unía a los municipios de Tonacatepeque y San José Guayabal y que desde anoche dejó incomunicados a los habitantes de esa zona. En ese sector colapsaron los estribos del puente y eso hizo que de alguna manera se socavara. Nosotros ahorita estamos quitando la estructura metálica del puente para poder construir nuevamente los estribos porque hay que volver a construir estribos en ese sector y volver a rehabilitar el puente. Otros que nosotros hemos identificado con daños es, por ejemplo, el que conecta Tacachico con el Paisnal. Hay otros como en la comunidad Santa Carlota. Tenemos también en el Piche, justamente en el sector del Coyolito, en el Carmen, en el sector de la Unión. También hay otros puentes que han sido colapsados, como el puente colgante en el río Suquiapa, que ya lo estamos interviniendo. Adicional, el tercer puente que hemos encontrado, Socavación, es uno que divide la playa San Diego con la hacienda San Diego. Y seguimos identificando daños, seguimos identificando diferentes infraestructuras que han sido dañadas para poder tener un balance y un costo estimado de lo que tenemos que invertir para poder reconstruir toda esta infraestructura que ha sido dañada por la reciente lluvia. Según detalló el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, se espera que para este fin de semana las lluvias continúen sobre todo en horas de la tarde y noche, por lo que las autoridades piden a la población resguardarse sobre todo a aquellos que viven en las zonas más vulnerables del país. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.